Música 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 Pero bueno esto que es A ver si conseguimos Lo primero despertarnos Porque claro es que llevamos una partida que se alarga un poquito Pero... La verdad que estamos poniendo balas Pero por ejemplo este último Pero bueno, ¿y ese Aitorcito? Damos un segundo, Aitorcito, que tengo que poner más hijo Vaya tela, tío ¿Está visto en su cachorro? Ya vienen Es un error, cachorro, es un error Es una lata El trabajar, todos los días Te tienes que levantar Bien, bien, bien Bien, 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 amigos Bien, 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 bien ¡Eh! Le pillé Ya está lloviendo por ahí, tío ¡Dé! Mira cómo corre el nota, mira cómo corre el nota Te pillé, princes Te pillé No tiene llave, ¿no? Dime que tiene llave, por favor Ostras, qué buena esta Vale, tiene llave, pero ya me da igual Me piro, me piro, me piro Ya de salseíto a mi niño Hay que pitarse de aquí, cachorro Me quiero estar movida con esto, tío Vamos ahí, como estamos, aman Joder, que voy sin arm Voy sin recargar, tío Ya está bien, chavales Ya está bien, chavales Ya está bien, chavales Voy subiendo Voy bajando ¡Ajá! No ha dicho la palabra mágica ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Voy para arriba, si hay gente por aquí ¿Teníamos una ahí detrás? Mira, ahí está, a ver Se me pira volando, tío Se pira en coche ese de ahí, ¿no? Igual sube por tirolina, ¿eh? Oh, yo creo que esto va a subir en grieta, ¿eh? Vamos a buscar grieta, yo creo Subirá en grieta y vendrá para mí, yo creo Ahí está Era evidente que el notas iba a ir ahí Pero, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está? Cuidado, me va a reventar Si el tío es bueno, me revienta Me está apuntando No lleva el corona, ¿no? Espérate, porque voy a ir por este ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, ¿esto qué es? Que no se muere, tío Le he pegado todas las balas al colega Soy yo, primo Y no se moría Me cago en lo reto del pescado ¿Dónde va sin vida el samurái este? Pero, ¡eh! El samurái Y me sigo quitando vida, tío Me cago en... Vete que echame el sorbete este ¿Dónde está la gente que me queda, tío? Nos quedan tres, tío No, me he caído sin querer A ver, va a haber peña Va a haber peña, tío Aquí abajo hay gente Pero, ¿dónde está la gente? No tengo ni idea de dónde están Pero el caso es que no muere ni Peter, ¿eh? Ahí viene uno ¿Dónde? No lo sé Mira, tengo una ahí ¿Ese es corona? Me cago en la Casi palmo por la corona, tío Casi palmo por la coronita con limón A ver si me metemos al alien este Vamos, alien, que tengo sala de bailar Que tú lo haces fenomenal Casi palmo por la coronita, tío ¿Dónde estás? Dios, de la caja ¿Dónde vas? Correta 120, amigos Buah, y nos hemos escapado Que tú Tío, de la caja Nos hemos escapado Que, tío, nos mata Nos mata, nos mata, nos mata Nos mata, tú Ooooooo